Cuadernito, por favor, vamos a hacer la clase de matemática, abra su cuadernito y vamos a comenzar poniendo la fecha. ¿Qué fecha será de ahora? 12. Ya, estamos en Quito. 12 de enero del 2022. Listo, le espero hasta ahí. Vamos a poner la fechita, ponga con bonita letra la fecha, por favor, con bonita letra. ¿Qué fecha será de ahora? Uno, dos y tres. Tres para abajo. Déjeme bajar un poquito el volumen. Tres cuadritos, todo de ser. Tres líneas. Ya, despacito. Tranquilitos. Ya. Ya, profe. Ya, gracias. Siga lo que está ahí. Listo, usted contó uno, dos y tres. No es cierto, aquí tiene usted su margen, ya saben. Cuenta tres. Me entra un hito y va a escribir. Vamos a escribir todos juntos la cantidad de 742. Escriba, por favor, 742. 742. 742. Ya, profe. Ya, espérenme un ratito. Todavía no, profe. Ya, le espero, por favor. Tranquilitos, vamos. Solo estábamos poniendo la fecha. Angelita. Ahora tienen con Juanita. Vienen con Juanito. ¿Es más o por? Ya, espérenme un ratito. Vamos todos para no atrasarnos. Vamos a ir todos y no me digan. Espere, profe. Ya cabe, profe. No cabe. Vamos a ir igualitos. Ya. Listo. Ahí sí. Ya. Esta, usted contó. Usted puso 742. Vamos a poner facilita, regalada. Más. 500. Espérenme que está todo descuadrado aquí. Más 563. Por favor, resuelva usted solito. Luego hacemos, luego comprobamos si está bien. Resuelva, por favor. Por favor. Por favor. 100. Vamos. Usted solito va a resolver. Solito. Vamos. Verá que le estoy dando impito ya para hacer. Está facilísima esa zoom. Solo usted pone la manito que ya terminó. Nada más. Micaela. Vamos. Micaela. Vamos, Micaela. Ayúdeme, por favor. Vamos a realizar la suma, Micaela. El 2 dice que le regalé 13. El 2, 4, 5. Escribo 5. 4. El 4 le regalé 6. Después el 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Escribo 1. Pongo 0. Escribo el 0 y el 1. Escribo el 0 y el 1. Ya. El 7 más 1, 8. Y el 8, 10. Dice que le regalé 5. Después el 8, 9, 10, 11, 12, 13. Muy bien. Lea la respuesta, Micaela. 1, 305. Correcto. Muchas gracias. 1, 305. A mí salió igualito. Christopher, por favor, cierra el micrófono. Mire. Mire, por favor. Profe, ya terminé. Ya, espéreme. Vamos a esperar que todos levanten la mano. Y de igual. Si no, no vamos a estar después. Yo me atrasé. Yo no pude. Yo no esto. Quiero que levante la manito. Y estaba fácil. Estaba muy facilita la suma que hicimos. Vamos a hacer otra. Es que yo, yo, en día sí me desperté temprano. Ya, muy bien. Felicitaciones. Vamos ahora. Ya comenzamos. Ya. Cuente. 1, 2, 3. Ya contó 3. Y vamos a poner la siguiente cantidad. Vamos a poner 894. ¿Le puede cambiar usted? A ver, espéreme. Y ya. Para identificar nosotros. Y le vamos a poner menos. Menos. Al menos lo ponemos con rojo o con azul. Exacto. Con rojo. 594. Vamos a ver. Esta está regalada. Esta hace en 2 minutos usted. Ni en 2. En 1 minuto. Está facilísima. ¿Qué es lo que pasa? No importa. Si usted le hace con rojo para ver que sea la resta. Y le esperamos para que usted le resuelva. Facilísimo. Le esperamos para que usted le resuelva. Profe, a ver, ya terminó. Ya. Vamos, espéreme un ratito, ¿ya? Manzano. 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 Creo que esto por tapia ya terminó. Ya. Muy bien. Solo levante la mano, por favor. Por favor. Vamos, Elizabeth. Ayúdeme, por favor, Elizabeth. 4 menos 4, 0. 9 menos 9, 0. Siga. 8 menos 5, 3. ¿Cuál es la respuesta? 300. Ya. Muy bien. Gracias. Profe, ya terminó. Ya. Muy bien. Muy bien, gracias. Se bucea, mejor me enrolla y terminó. Tiene super tapia, 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 ya terminó. Ya. Oh, oh, oh. Vamos. Oh, 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 oh. Despacito, cuento. Cierra el micrófono, por favor, Christopher. Cuento, verá. Como vamos a hacer una multiplicación, necesitamos un poquito más de espacio. Entonces, cuenta. 1, 2, 3, 4. Cuatro cuadritos, cuente. Hagámosle cinco cuadritos, porque sí le alcanza para cinco cuadritos. Porque vamos a hacer una multiplicación de dos cifras, ¿no es cierto? Entonces, necesitamos espacio y no quede todo pegado. Y va a poner. 327. Por. Una multiplicación. Por. treinta y cinco. Regaladísima esta, regaladísima. Por treinta y cinco. Ay, se borró todito, todito, todito. Bueno, pero como usted sí copió, no me va a decir que no copió. Acá solo le ponemos por treinta y cinco. Y usted traza la liñita y comienza a hacer. Le esperamos hasta que usted va despacito, pensando, tranquilitos. Ya. Ojalá, el Christopher Tapia ya acabó. Gracias. La multiplicación ya va a ser Christopher. A ver, Christopher, dícteme la suma. La primera suma, ¿cómo era? Por si acaso, para los que se atrasaron. A ver, dice. Sí. setecientos cuarenta y dos. Ya. Más. Más. Quinientos sesenta y tres. Espérame un ratito. Quinientos sesenta y tres. Sí. Quinientos sesenta y tres. Ya. Ahí está. Espere, espere, espere. Voy a cuadrar bonito. Ya. Sí, cuadre bonito. Cuadre. Ya, la resta. La resta estaba regalada. Sí. Ochocientos noventa y cuatro. Ochocientos noventa y cuatro. Menos. Menos quinientos noventa y cuatro. Trecientos. Ya. Quinientos noventa y cuatro. Gracias. Ahora sí. Vamos, Christopher. Dice que ya acabó la multiplicación. Vamos, ayúdeme. Cinco. A ver. Espere. Cinco. Ah. Por. Por. Siete. Treinta y cinco. Treinta y cinco. Muy bien. Llevo. Llevo cinco. Escribo el cinco y llevo a la cabecita. Treinta. Treinta. Tres. 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 Ya vamos. Cinco por dos. Cinco por. Cinco por dos. Espere. Espere, profe. Me da diez. Diez. ¿Y tres que llevaba? Diez. Once, doce, trece. Escribo el tres. Salieron. Es. Sí. Escribo el tres. Y llevo. ¿Cuánto era? Uno. Ya. Ahora. Tres por tres. No. Cinco por tres. Cinco porque estamos multiplicando el cinco. Cinco por tres. Quince. ¿Y el uno qué llevaba? Dieciséis. Correcto. Pongo aquí el unito y dieciséis ya. Se hizo un dieciséis. Vamos ahora. Reita a la unidad y tres por siete. ¿Tres por siete? Sí. Tres por siete. Veintiuno. Ya. Muy bien. Siga, siga, siga. Ve. ¿Dónde está el? ¿Dónde escribo el veinte? Escribo el uno y le pongo acá un dos chiquitito para que no me olvide. Y así. Ya. Vamos. Tres por dos. Seis. Ya. ¿Y dos qué llevaba? Seis. Siete, ocho. Correcto. Tres por tres. Tres por nueve. Ya. Correcto. Correcto. Tres por tres, nueve. Ya. Muy bien. Ahora. Ahora, ¿qué hacemos? Una. Suma. Correcto. Una suma. Ya. Sume. Dice. Cinco. Bajo al cinco. No tengo con quién sumar. Vamos. Tres más uno. Tres más uno. Cuatro. Ahí ya. Cuatro. Seis más ocho. Después del ocho. Treinta y ocho. Nueve. A ver, no. Seis más ocho. Vamos. Después del seis. Siete, ocho, nueve, diez, once, doce, treinta y ocho. Catorce. ¿Por qué Christopher se confunde? Seis más ocho. Después. Siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Escribo. Sí, sí, sí. Sí, está bien. Sí, está bien. Qué bonito. Catorce. Uno más uno, dos. Dos más nueve. ¿Cuánto será? Dos. Tengo dos. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Diecisiete. Once. ¿Por qué once? ¿Por qué diecisiete, Christopher? Vamos otra vez. Se confunde aquí usted. Aquí tengo un hito que llevé. Este se hizo dos. Dos más nueve es once. Entonces, la respuesta sería once mil cuatrocientos cuarenta y cinco. Así le salió. Once mil. Ya. Once mil cuatrocientos cuarenta y cinco. Me voy abajo. Cuento. Usted ya sabe. Vamos, vamos. A la raya. Una, dos, tres. Y traza liñita, por favor. Traza liñita. Bajo los puntitos. Bajo los puntitos. Usted le hace rectita, con regla, bien bonito. Trazo puntitos y bajo. Ahora sí, me voy acá. La línea más chueca. Ya nada. Usted, a ver, ya le voy a borrar. Espéreme, para que no me esté hablando, que está torcida. Mi línea. La línea más chueca, pero, órale y hágale. Yo le hago ya. No, Christopher. Por favor, tranquilito, calladito. Nos vemos más bonitos que todos sus compañeros. Están concentraditos, calladitos. Voy a ponerles un punto más porque están calladitos en matemática. Les voy a subir un puntito porque están todos completamente en silencio. Ahora sí, vamos. Vamos a poner otra sumita. Vamos a hacer suma de, suma y resta de centenas. Vea, facilísima. 500. Más. Profe, ¿cuántos en cuadritos nos saltamos para poner? Yo no escuché, perdón. Y usted ya sabe, siempre se salta cuatro cuadritos y traza la niñita. ¿Listo? No, no, después de la línea. Después de la línea, un cuadrito. Nada más. Un cuadrito. Baja un cuadrito y baja el puntito. Ya. Mucho. Ya, papito, vamos. Más. Verá que vamos a hacer suma de centenas. Facilísima. Regaladísima. Esto sacan hasta los niños de la Claudita. Segundo. Nos de primero, de básica. Vea. Listo. Regalada esta. Regalada. Regalada. Esta ya debía decirme y acabé porque esta está regalada. Cero. Y acabé, profe. Acabé, profe. Cero. Y. Salió 900. 900. Vamos a la resta. Toda torcida mi línea, pero usted lo hizo muy bien. Vamos a la resta. Igual vamos a hacer de 900 menos 600. 900 menos 600. Esto sacan a los de segundo. Regalada. Regaladísima. Cero. Sí. Y tres. La respuesta, 300. Eso usted hace. Más se demora en. De la primera es 900, ¿no es cierto? Sí. Más se demora en copiar la suma que en hacer. Profesorina, ya terminó. Ya, mija. Gracias. Este hombre diseño ya terminó. Perfecto. Este hombre diseño ya terminó. Ya, vamos. Ya sabe que usted va. Ya acabó en la segunda. Ya, muy bien. Ya acabó. Ya, gracias. Este hombre diseño ya terminó. Vamos a hacer. Ya acabó. 451 por. Multiplicación, ¿no? Por. 32. Es la más regalada. Ah, no. Ya le he puesto por 35. Entonces, borrémosle, borrémosle esto. Ya hicimos arriba del 3. Entonces, vamos a hacer otra. Profesorina. Ande. Ande. Es que en la de abajo, en la de abajo donde estamos trabajando, en la segunda. Ya. En la primera, ¿es el 9 o el 0? ¿Por qué no le veo bien? A ver, resuelva. Resuelva usted y me dice la respuesta, Lian. Ya. No estamos copiando. Estamos resolviendo. Resuelva usted. Y ahí me dice, profe, en esta, en la primera, en la suma, me sale tal respuesta. Ya. Y me dice, yo le digo. Ya. A ver, resuelva. Resuelva, Lian. Cero más, el cero. Más cero, nada. No es cierto. Le bajamos al cero. Cero más cero, cero. Cinco más cuatro. ¿Cuánto nos da, Lian? Nueve. Ah. ¿Cuánto ha sido la respuesta? 900. Perfecto. Perfecto. Ya. De la de al lado, profe. ¿Mande? De la de al lado. La, ya. Vamos, la de al lado. Vamos, Lian. Cero. Al cero le quito cero, cero. Al cero le quito cero, cero. Al nueve, le voy a restar o le voy a quitar seis. ¿Cuánto será, Lian? Tres. ¿Cuál es la respuesta? 300. Correcto. Muy bien, gracias. Ya terminó. Ya. ¿Quién ya terminó? Ya terminó. Alguien me dijo primerito que ya terminó. No sé si es Lianina. Lianina, así es. Ya. Ya terminó la multiplicación. Sí, profesor. Vamos, Lianina. Ayúdeme, por favor, con la multiplicación. Vamos. Cuatro por uno. Cuatro por uno, cuatro. Ya. Cuatro por cinco, veinte. Ya. Cuatro por cuatro, dieciséis. Y dos que llevaban. Dieciséis, diecisiete, dieciocho. Correcto. Muy bien. No sé si es Lianina. Reita la unidad. Vamos. Cuatro por uno. Cuatro por uno, Lianina. Cuatro por uno, cuatro. Cuatro por cinco. Cuatro por cinco, veinte. Cuatro por cinco. Veinte. Escribo el cero y llevo dos. Cuatro. Cuatro. Más cuatro, dieciséis. Ya. Más dos. Dieciocho. Muy bien, Lianina. Dieciocho. Vamos a trazar una leñita. Y vamos. La suma. Aquí es una suma. Una sumita. Listo. El cuatro, no tenemos con quién sumar. Le bajamos. Le bajamos. Cero. Más cuatro. Más. No tengo con qué sumar. Pues, Lianina, le bajo al cuatro porque el cero no vale nada. Igual. El ocho, le bajo porque ocho más cero es ocho. No tengo con qué sumar. Uno más ocho, Lianina. Nueve. Perfecto. Y el uno no tengo con qué sumar. Le bajo. Vamos. La resumen. Diecinueve mil ochocientos cuarenta y cuatro. Así debía salir de todos. Gracias, Lianina. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Listo, mija. Listo. Mire. Mire cómo repasamos, cómo lo hicimos. Y vamos repasando la suma, la resta y la multiplicación. No se olvide que tiene que repasar mañana bien porque mañana sigue con Maggie y con las operaciones combinadas. Y usted tiene que estar quietito, sentadito, atendiendo y fácil. No tiene que estar nervioso porque ustedes sí saben. No tiene que estar nervioso. Listo. ¿Puedo dejar de compartir? Acabó. ¿Cómo fue? Igualito. Sí, probé. Muy bien. ¿Cómo usted? Fue igualito. Sí, mamá. Fue igualito. ¿Cómo usted? Ya. Listo. Listo.